Me he casado y olvidarte y yo no puedo Me he casado y olvidarte y seguro que no puedo Me he casado y olvidarte y yo no puedo No puedo, 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 no puedo olvidarte, me he casado y olvidarte, yo no puedo, 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 no puedo ¡No puedo! No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Los que están en la pulpa de atrás y en todo el mundo con la palma de los ángeles Llegó el momento que ustedes van a participar con nosotros, ¿ok? Vamos a ponerlo a que ustedes hagan este coro con nosotros Y vamos a comenzar con el lado derecho Mi lado derecho, el lado izquierdo, izquierdo para ustedes Ustedes se quedan en silencio, que ya mismo vamos con ustedes Ustedes van a hacer este coro bien sencillo Aprenderse en esto, que evita así No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Aunque quiero, te juro que no puedo Aunque te puedo olvidar, aunque quiero, te juro que no puedo No te puedo olvidar, aunque quiero, te juro que no puedo Ustedes, ustedes siguen, a nosotros otra gente.